¿Cuál es la primera división? Permanecer en la primera división porque hace 3 o 4 años que los equipos que ascienden descienden automáticamente las cosas las estamos haciendo bien en línea general, solamente queremos seguir rápido en esta rancha Los dos queremos ganar es lógico que cualquier partido ellos sí pudieron despegarse de la derrota del fin de semana con la victoria local, seguramente anhelan fumar y tienen una obligación muy grande de hacerlo pero nosotros queremos hacer lo nuestro neutralizar lo que nos puedan hacer ellos y tratar de llevar el partido hacia el campo donde nosotros pensamos que lo podemos ganar